Muy buenos días, volvemos a despertarnos al lado de Sonia, pero esta vez no nos quedamos aquí Nos vamos a ir para afuera rápidamente porque hoy quiero aprovechar el día Ya que en el capítulo anterior lo pasamos con Sonia, hombre, recién casados, la verdad es que una luna de miel no nos vendría nada mal Entonces en el día de hoy, por cierto, Scrab duerme aquí por la noche, ¿vale? Que lo sepáis Duerme aquí, pero es venir a acariciarle, darle abrazos no, porque te dice que no, pero acariciarle sí Bueno, ¿qué pasa Scraps? Dame ahí tu puntaco, toma, te damos algo de comidita porque nos vamos a hacer de bastantes cosas que tenemos en el inventario ¿Qué pasa, Ak? ¿Cómo estás? Fenomenal de la vida Claro que sí, a ver, que te damos, que te damos, que te damos Tú mejoras no tienes nuevas, ¿no? No, vale, era por comprobar Vamos a darte tu regalito diario, ahí lo tienes, eso es Grande, ¿eh? Grande, ¿cuánta pasta tenemos? Oh, que me equivoco, que me equivoco Inventario, inventario, lo que sea, ¿qué hago con la vida? ¿Qué hago con la vida? No sé, no sé, ¿por qué no sacas el inventario? No sé, inventario ¡12.000! Bueno, 12.000, no, 126.000 Vale, hay que hacer pasta, ¿eh? Hay que hacer pasta porque la necesitamos Pero bueno, de momento vamos ahí, ahí A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí de ordenar, poca cosa, ¿no? Vale, te puedes llevar eso Incluso eso y eso también Eso también te lo puedes llevar Vale, de momento llévate todo eso Ahora nos venimos aquí Esto me lo quedo Restaura 38, piñón rojo Esto valdrá para hacer seguro Esto te lo damos Esto me lo quedo Pez filo, no sé si le gustará este Pez filo rey, que no sé si me faltaba No me acuerdo, hay que mirarlo, ¿vale? Nos quedamos con la venda, nos quedamos con esto de comida Con esto de estamina Esto lo guardamos de momento Vale, yo creo que con esto Aunque se nos pete un poco Nos va a valer así Bueno, esto de momento lo dejamos aquí Hay que recordar que lo tiene AK, ¿vale? Lo tiene AK, ya veremos si nos acordamos o no Pero de momento lo tiene AK Veo que hay pollitos y cosas aquí y demás ¿Cuántos animales hay aquí? Tres y tres, seis A ver, ¿cuántos animales hay? Hay seis de ocho ¿Por qué no me meten los pollos, AK? ¿No metes pollos? ¿Te los tengo que meter yo a mano? Vamos a ver Vamos a pillar Dos pollos Eso es Y los vamos a meter dentro Ah, tío Méteme pollos Gestiona lo que quieras de comida Pero méteme pollitos también Y ahí viene Sonia a ayudarle A darles de comer y demás Esa es mi Sonia Y aquí, ¿cómo vais de animales? Aquí van Diez de doce Diez de doce Que tenemos Bueno, aquí va bastante bien Gracias Sonia por echar una manilla Llevo varios días sin recoger Oye, por cierto Probamos a hacer lo de la... No lo probamos, ¿no? A ver, espera, espera, espera Ahora he hecho un vistazo Ah, no te preocupes Yo confío en ti Hola, Sam Vale, dijimos que Se podrá ir a esa isla Lo vamos a comprobar, ¿no? En un momento dado Dijimos en el capítulo anterior Que, oye, esa isla Había que probar a ir Y demás Pues, oye, ¿por qué no probamos? Doce horas Yo creo que con doce horas Me da para ir y volver Esperemos Si no tendremos un problema Un gordo De energía A ver, vamos a ver Venimos por aquí Saltamos al agua Y efectivamente Yo creo que sí Vamos a poder ir a esa isla No Vale, aquí me hace tope Y no me deja ir Bueno, pues nada Lo hemos intentado Era una curiosidad que tenía yo Bueno, ya que estamos aquí Vamos a echar un vistazo A ver si aquí hay algo nuevo Vale, aquí te puedo vender La caja de música Caja de música Chica esperando Venga, vamos a una chica Esperando En un árbol Esto lo puedo poner en casa O lo puedo vender Por 2.200 Se coloca en tu casa Intercambio de insignias Vale, la cuestión es Que no tengo Para ponerlo en el museo Con lo cual En casa Tampoco es que me llame mucho Bueno, lo pondremos en casa Venga Siempre está bien ir poniendo Objetos nuevos en casa Igual que la pecera de cristal También podremos ponerla en casa Y demás E ir decorando Y todo ese rollo Y a ver esto que es Esto será Para las mascotas Un juguete Para mascotas Hecho con dos bolas de tela Venga, vamos a ponerle Le vamos comprando cosas Para las mascotas Bueno, bueno, bueno Esto lo planteo Para comprarlo en un capítulo ¿Vale? Porque vale bastante pasta Así que lo dejamos ahí En stand-by ¿Qué más puedo vender aquí? Poca cosa, ¿no? Bueno, vamos ¡Jamelgo! Sígueme, crack Que vamos a hacer un viaje Para no andar Volviendo Ojo ¿Qué pasa aquí? Algo pasa ahí Vamos a ver Vamos a ver qué pasa ahí Cada día es un mundo Como han metido cosas nuevas Hay que averiguar Hay que averiguar A ver qué es lo que pasa ahí ¿Qué sucede en esa casa? A ver, ¿dónde está Jamelgo? Que te necesito I need you Jamelgo Venías conmigo Jamelgo Jamelgo no venía conmigo Sí, ¿no? Bueno, pues Jamelgo nos ha abandonado Ha decidido Ah, no, sí Íbamos con el este volador Bueno, bueno, bueno Yo también ¿Qué pasa, Ax? Mike, Mike Papa Bear Is in acting way Come on to look Ok, vamos a buscarlo Vale Venga, vale, vale Voy contigo Venga, las nuevas misiones Se lo metieron Porque estén en inglés Eh, venga Te sigo Ando yo y tú me sigues Eh, vale Vamos a ver Un momento, un momento, un momento Eh, la misión es Buscar a su padre Vale Su padre suele estar Lo que viene a ser por la zona de su casa ¿No? Vale Está aquí Vale, 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 vale Vale, pues, oye Claro, me he venido con lo otro Así que vamos a pasar por casa Vamos a coger a Jamelgo Porque me he dejado la máquina voladora En la otra zona Así soy yo Soy un crack Estoy acostumbrado a Jamelgo Y esas cosas pasan Ojo Ojo Pero bueno, pero bueno La gente necesita ayuda Bueno, de momento vamos a hacer una cosa Monta Oac Oac Le he llamado Oac Monta Oac Venga, que nos vamos Oac ¿Me sigues, no? Vale Menos mal Así como Jamelgo me abandonas Y hay que ir Hay que ir por arriba Hay que ir por arriba Pinky Qué bien que te encuentro, Pinky A ver, espera Toma Toma uno de estos Tebala Más siete relación Vale, a peces filo le molan Ahora hay que conseguir peces filo Venga, vamos a ver Luego miramos a ver Qué tipo de peces son los que más le gustan De los que le hemos ido dando Venga, vamos por aquí Ahora por aquí Ah, pues no No está aquí Estará en su casa a casa Pues nada, Ac Te he engañado Vamos para abajo Es que me gusta Sí, me ha ido para ti Me ha ido para mí Venga, vamos Oac, ¿me sigues? Venga, vamos Oac Ganemos puntos de relación Fin, papa, oso Vale, pues está allí, crack ¿Estabéis jugando al escondite o qué? Aquí le tenemos A ver, que te busca tu hijo, macho Vale, bueno Pues ya está, muy bien Pues nada De nada por la ayuda, crack Dame un puntito de... A ver si me gusta Que por lo menos me digas Oye, a ti también te molan los peces, ¿no? No, que me equivoco A ti también te molan los peces, ¿no? Venga, un pez para ti Vale, más uno de gracia Dale, el pez más cutre Pues así pasa Bueno, pues vamos a ir a... A por jamelgo Ah, vale No sabía que era Vamos a ir a por jamelguiño Jamelgoso Porque tenemos que entregar ¿Por qué tengo una estrella aquí? Hay muchas misiones nuevas Vayamos todas por ellas A ver, a ver, a ver A ver, Mars ¿Qué te ocurre a ti con la vida? Vale, sí Te puedo ayudar hoy Vale Dice que tiene mucho calor Conseguir algo para enfriar al papá Al papá oso Porque hay un largo, caluroso verano Vale Y me ha dado una movida Para que la construya Muy bien Pues vamos por ello Un sombrero Es un sombrero, ¿no? Yo entiendo que es un sombrero Has aprendido la receta de fabricación Un sombrero que enfría, ¿sabes? Porque, a ver Es un oso Es un osaco Grande y peludaco Entonces, claro Tiene mucho calor Bueno, bueno, bueno A ver Nora, Nora, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí Te puedo ayudar Yo te ayudo Con lo que sea No sé qué me has pedido Pero yo te ayudo Tú depositas la esperanza en mí No te preocupes Algo haremos Vale Hay que conseguir Cabeza de Mars Alice Oag Fabricar el tal Dos cinturones de cuero Bueno, bueno Vamos a ver Nos están poniendo cosillas Que conviene en inglés Pues bueno Es lo que tiene A ver En primer lugar No, espérate Vamos a ver En primer lugar Esto por aquí Recibe esto por aquí Eso para empezar Vale Uy, ¿por qué me sigues, Nora? Vamos a coger a Jamelgo Vamos a coger a Jamelgo Eso es Muy bien, Nora Aguanta un instante Nora Solo un instante Que ponemos aquí El cooler hat Sí, señor Una gorra con ventilación Qué chula, niño Vale Venga Una para empezar Esto ¿Cuánto tardas? ¿Tardas mucho en hacerlo o no? Ya está ¿No? Vale Vale Ya tengo una gorra Perfecto Ahora Minemos tranquilamente Las otras misiones ¿Vale? Fabricar Ya lo he fabricado Vale Ya está Vale En encargo del gremio Dos cinturones Ahora las entregamos Entonces aquí Necesito La cabeza De la casa de Mars De Alice Y de Oag Vale Mars, Alice y Oag Bueno Vamos a ver Cómo conseguimos eso Vale O sea Tengo que ir A Papa Oso En cargo del gremio Vale Vamos a hacer eso primero Que los tenemos juntos Que es darle a Papa Oso Y el encargo del gremio Ya que están por ahí Por la zona Juntitos Se lo damos Bueno, bueno Cómo se pone todo esto ¿No, niño? A ver, a ver, a ver Vale Momento Primero Está Papa Oso No está Papa Oso Gracias, Nora Por el trabajo Nada Tranquilo Vale Nora tiene que repartir cosas Espera, espera, espera Crack Claro, tío Que tengo la gorra por tu padre Venga De nada, crack Vale ¿Qué nos queda entonces? Tenemos que ir a hablar con Con Mars Y con Y con Alice A ver Mira, Mars está aquí Ah, no Este es ruso Ruso ¿Qué quieres? ¿Pauri se ha vuelto a ir? ¿Sin motivo? Encargo del gremio Ahí tienes Venga Tú eres el encargo A ver ¿Qué quieres? No he tenido Nada de hambre últimamente Estaría bien comer Un pedido de costillas asadas Deliciosas Venga Pues anda Que pides, crack Un pedido de costillas asadas Deliciosas Costillas asadas Deliciosas A ver si encontramos a Vale Vale Entonces Tenemos por aquí Mars, Alice No están ¿Por qué no están ni Mars ni Alice? Así vamos por la vida Vale Mars está Un poquito a la izquierda nuestra Un poquito a la izquierda ¿Estará por aquí metido? No A ver, a ver, a ver A ver Estará en su casa Me imagino A ver ¿Esta de quién es la casa? Aquí no puedo Deja de closer Aquí esto está vacío Evidentemente A ver Subimos por aquí Esta casa de quién es Vale Vale, aquí les tengo Gracias Nora Por tu ayuda Nada Ok Bueno, pues algo tenemos que repartirle Ya se lo hemos repartido Todos están súper contentos Guay Y esta es su Que cuadro más guapo ¿No? Que grande Vale Pues ya está Nora ¿Qué nos queda? Hay que visitar la casa de Oag ¿No? Vale Ya le hemos visitado a él Pues visitaremos su casa Sin problemas A ver Jamelgo Cogimos a Jamelgo ¿No? Sí, vale Jamelgo Vamos a visitar la casa Que la teníamos antes al lado No puedo entrar No es su casa esta Esta es solo la del padre Madre mía A ver, a ver Aquí Tenemos que ir otra vez a hablar con él Bueno, viene por la calle de la plaza Venga, vamos Bueno, al final estamos sacándolo todo Parece que no Parece mentira Pero al final estamos sacando todo Vale Ok Miremos por aquí arriba Por si acaso ¿Aquí quién vive? Nadie, ¿no? Se supone que es en esa dirección Pan, 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 pan Y está aquí abajo ¿Quién está aquí abajo? Es que está aquí justo aquí abajo, loco ¿Será aquí? Casa de Alice Pero es la casa... No Bueno, yo entro en la casa de Alice A ver qué pasa Bueno, pues la casa de Alice Ya está Y me da una hortensia Y recuerda que todo esto es un secreto Vale, estamos preparando una fistuki a alguien Seguro Muy bien Uy, vaya casa Te podía venir a reparar un poquito esto así un poco de gratis Porque madre mía que casa tienes, niña Vale, bueno, pues hemos hecho tres encargos Hemos hablado con la gente Se supone que hemos hecho algo, ¿verdad? En sí Ya me enteraré Ya cuando traduzca luego tranquilamente, con calma Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Hoy es jueves Cuidadito con el calendario Vale, hoy es jueves Tenemos que coger el encargo diario Tenemos que coger unas costillas asadas con no sé qué, con no sé cuánto A ver, Ak Un momento Tienes para hacer costillas Costillas, costillas Asadas deliciosas ¿Pero era solo asadas deliciosas o era algo más? No tenemos nada más por aquí, ¿no? Vale, vamos a hacer unas costillas asadas deliciosas Y esperemos que con eso Dancemos Vale, pues ya lo tenemos Vamos a ir a entregársela A ver a dónde está Ruso ahora Aquí está Mars Todos quieren cosas Ruso desea algo Y está justo por la izquierda A ver que te pillo Ruso ¡Eh! Espera, Ruso, espera, Ruso Toma, un regalo ¿Dónde está la comida? Toma, a ti Vale, esto es lo que querías Más 15 Buena pinta, buena pinta Vale, ¿qué más encargos había por ahí? Es que hay un montón de cosas hoy A ver, ¿a ti qué te pasa? Ah, tienes un sueño de hacer una tienda de hamburguesas Bueno, pues vamos a verle Madre mía, es que no me da el día Con tantas misiones secundarias que han puesto No me da No me da aquí la cosa Para hacerlo todo Y eso que vamos súper rápido Venga, vamos a ver ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué quieres? ¿Montarte un postado de hamburguesas? Yo te lo construyo, tío Primero hablamos Todo bien, ¿no? Venga Hello, Mike Total Es un importante Generosa Claro, tienes carne No sabes qué hacer con ellas ¿Qué es lo que quieres? Vale Hacer un burger shop Correcto Es tu sueño Es algo especial que quieres hacer Desde que eras pequeñito Me parece muy bien No hay nada No hay nadie que venda hamburguesas Con lo cual tendría el monopolio Y ya está Y sería todo guay Vale, correcto Y vender al público Bien Ajá Sí, sí, sí Yo que soy tu amigo Yo te ayudo Claro, es un secreto Total Pero sí, sí Si todos tenéis secretos últimamente Vale, nuevo diagrama Pues ya tenemos una construcción nueva Muy bien Es un secreto Porque claro, Diyango Claro Es que, a ver Diyango no ha hecho hamburguesas Y... Y está very hype A ver Venga Nos llevamos un montón de cosas Las cuales las vamos a dejar aquí Madre mía Niño, madre mía ¿Cómo estamos con todo esto? Eh... No Hacemos ¡No! Hacemos esto Ordenamos Vaciamos todo eso Vale, vamos a dejar un montón de cosas Vamos a tener que hacerle... Otra caja de ayudante, eh No nos va a dar para todo Vale, ahí tienes A tope con la cope Vale Y esto lo vamos a poner No sé si... A lo mejor no puedo ponerlo, eh Pero tenía yo aquí Eh... Abrir Y sí, sí puede poner, ¿no? Venga Pues ok Pues vamos ahí Sí señor Pues ahí poniendo plantitas No es que se vean muy bien, la verdad Pero bueno, ahí vamos con las plantas No he cogido ni el encargo de hoy Y ya no puedo, ¿sabes? Es increíble la de cosas que he hecho Pero bueno Vamos a acabar Eh... Viendo el encargo del... De las hamburguesas A ver cómo va esto de las hamburguesas Loco Porque me tiene loquísimo A ver, esto estará por aquí abajo Estación de correr Extractor de aire Por aquí nada Aquí Burgeres Burgeres mall Una tienducha a domicilio Vale, yo creo que la podemos construir Yo creo que tenemos madera dura Fibra tal Fácil y sencillo Tengo de sobra Con lo cual construimos ¿Podemos construir dos? Ahora que tengo un montón Vamos a construir dos Y pongo una aquí A modo de... ¿Eh? A modo tenderete Que yo también quiero tener en mi tienda Que pasa Y mis coches Y mis historias Y voy que hacer un montón de cosas En este juego, la verdad No damos abasto Madre mía Venga Dale ahí Pic, pic, pic Vamos, pic, pic Lo tengo Está casi acabado Dale dos retoques Dos detalles El cartel de burger ¿No? ¿Sí o no? A ver Ahí estamos El detallito ¿No? Del burger Ahí A ver si con un poco de suerte Le pillo antes de que se haya ido a casa Mientras me hace el nuestro Venga Vamos a ver Saltamos por ahí Viene por ahí No le hemos dado el regalo Ni nada ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡No le hemos pillado por un pelo loco! ¿Me he metido en su casa? Es que somos colegas Me puedo meter en su casa ¿Sabes? Dí que sí Ahora puedo meterme en vuestras casas Da igual que os vayáis a dormir Pues aquí tienes Crack Sí, sí, sí Ya sé que quieres tu sueño Pero ya lo tienes ¡Hala! ¿Burger Poster? ¿Me ha dado un Burger Poster? Y ahora querrás que ponga el Burger Poster por todo MacBurger ¡Qué bueno! Ahora quiere que le haga publicidad Pues nada ¿Me dice que ponga esto en algún lado de la vida? ¿O no? ¿O no me lo dice? A ver, misiones No Vale, o sea que son para mí De regalo ¡Perfecto! Pues nada Habrá que poner un MacBurger en casa Vamos a ver si nos ha hecho el nuestro Ya ves Si yo iba a ir a la mina ¿Sabes? A seguir bajando nivelillos Vale Justo acabo de terminar el otro A ver Esto se supone que es un secreto Y yo no tengo que decir nada Pero nos vamos a plantar uno en casa Así como el que no quiere la cosa No, no puedo plantarlo en casa ¿No? Y esto No puedo plantarlo en casa Bueno, pero podré venderlo, ¿no? Yo creo que esto seguro que se puede vender Vale, vamos a hacer una cosa Nos ponemos aquí esto Esto tampoco puedo ponerlo por ningún lado Tomar, tal, tal, tal A ver, en casa ¡Jabel, vete a dormir! Que no voy a salir de casa Ya me he quedado a dormir No 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 puedo ponerlos Vale, pues básicamente me habrá dicho Guárdatelos Y me harás publicidad cuando ponga Ah, y te regalo 5 de carne, ¿vale? Venga, vale, majo Y ya está Y es lo que me ha dado La caja La caja sí que vamos a ponerlo en casa Que dije al final que iba a poner Y la ponemos Ah, ya tengo una puesta en casa Mírala Pues esta la vendemos 2.000 de lala Nada, tranquilos Así hago yo negocios Nada, esa la vendemos Muy bien, no ha venido Sonia Scraps suele dormir afuera Ay, pues os puedo enseñar a Scraps Antes de dejar el capitulillo Y ya con eso acabamos A ver, a ver, Scraps Eh, Jamego Hijo, o sea Vete A dormir Gracias Scraps ¿Te vas a dormir? Sí, ¿verdad? Venga Te doy Un abrazote Venga Así muy cariñoso Venga Hala, tira ahí Tira a Scraps Tira para tu casa A dormir Que te quiero ir a dormir Venga Y no tardes, eh Venga, a dormir A cama Bueno, pues mientras Scraps llega y se va a dormir Nosotros lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Tenemos un montón de misiones secundarias A las cuales ya han implementado Así que bueno Las traducciones, como veis Son un poco meh Pero tenemos más estrellas por ahí De misiones Pero qué locura es esta Si es que no paran las misiones Que no llueven las misiones, chavales Pero todo esto y más Cuando Scraps se vaya a dormir Disfrutar de estos momentos musicales Hala, listo Adiós Pues ahora A dormir